Hola, buenas a todos, mikes y monones, sois Mines87, estamos aquí en LadyGames, esto es Remnant from Diases, episodio 6, creo que es el final Bueno, va a ser, no, va a ser el final, creo que es el 6, eso es mejor No vaya a ser que nos toque, venga, sí, matadme, maricones, eh, venga, cabrones, hijos de puta A por el boss Pero, ay, verdad No, no, espérate, ya, ya, pero vamos a descansar Que nos hemos dejado, tocáis, y vamos Es tocadísimo, tú Había que ir a algún lado Sí, aquí abajo, ¿no os acordáis la última vez que había un sitio donde no podíamos seguir avanzando? Sí, sí Entonces, hay que tirar para abajo Bueno, voy a bajarme el volumen Ya mal acceso al ángel No estaría, la verdad es que no estaría nada mal No funciona, ¿no? Eh, que ahí está bien limitada, podemos ir rodando Aquí está Vamos más rápido, rodando No creo, vaya Ángel, no es hacia abajo Si no ya, pero quería ver si hay algo por ahí Change my money Change my money Joder, José Vete a una academia ingresando No, vas más lento, eh Ya, bueno Sí Yo estoy bien Sobre todo porque te estoy casi adelantando Eh, creo que era por aquí Buenas tardes No hay nadie Aquí había algo Oh, 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 oh Será ahí, será ahí Sí, porque esto era el bot final No te acuerdas que esto estaba No, aquí, aquí, aquí Ahí va Pero chorra, que me la iba a meter yo Tranquilo Ya le he metido yo Que es un lento Iniciar espejo Ala, completado Ala, mono Oh, Dios ¿Quién va al infierno primero? Yo Al infierno Pero esto ya es el final He estado guapa O sea No te dije que era el final del juego ya O sea, a ver, no ¿Literalmente esta es la última misión? No, o sea, la última misión sí Nos queda como una horita de juego Joder, si lo llegamos a saber A ver, misión y luego ya, pues ¡Ostras! Esto que se traga a Stranger Sí, sí Al final que no ha visto Stranger Things bastante fuerte Joder, joder, la puta Alguien se ha visto Alguien ha hecho lo de veres Viéndose Stranger Things Ojalá pareja de favor Qué mala No, no la vea Es mierda Purísima además Creo que le tengo que subir un momento el volumen a Brian Espera, espera, espera Le voy a subir el volumen a Brian Porque sí, efectivamente A Brian siempre lo tengo bajito Me incomoda mucho por saco muchas veces Puedes ver como tu vara se pierde En el fondo del mapa Mi mala no se ve si quieren Si quieren Es verdad Se pierden Vámonos Vámonos Ya Ay, aquí sí yo baja la estamina Hombre, sí Estamos en base Tranquilitos, eh Que vais de listos Estamos en base Pero en base mal Te pegas un pinchazo en un tolilus costa Que te cagas Pero estamos bajando Tú lo único que pega Es vergüenza Con esa mamadura que me digas Pero bueno Tú lo has visto Tú lo has visto Ya ves Fui lo único tonto Que no se la compró No, yo no me la compra Pero pa' qué Yo no la quería Solo te subí a la defensa Yo tampoco Ah, tú la querías Tú la querías No prefiero esta No estaremos quizá En un laboratorio Pero bueno Se ha puesto nervioso Se ha puesto nervioso ¿A qué cojones vas, chacho? ¿A qué viene eso? Se ha puesto nervioso Dejad, eh ¿Qué ha dicho la palabra? ¿Qué mi...? Uy Uy, boh Hostia, que sigue ese laboratorio Uy, qué mal rollo Pero bueno Se ha comprado unas Oculus Rift de esas Vaya Is this the... Pero bueno Toda droga Is this the Matrix De nuevo Los niños del núcleo Creen poder alterarlo Inevitable Ojalá Lo matemos Y acabe la serie En tres minutos Yo lo subiría Como episodio, eh Tres minutos Yo subí Yo subí el episodio De un tilldown Así ¿Cuánto era? Pero no era O sea Fue como 30 o así, ¿no? 30 minutetes Los niños creen que merecen vivir sus vidas Y dije yo, oye Con más de 30 minutos Pensaba que iba a dar 20 Y dije Voy a dejar los créditos Que si no No, ahora nos va a matar Durante tres horas Ya verás Y le quiere hacer alas Y es una mariposa A ver Un hombre mariposa No creo que un niño nos pueda matar No tiene voz de niño, eh Los niños se resisten Ante lo irresistible Habla de niños Pero no es él El niño ¿Por qué coño no vas? Aún tus siete Se rifas ¿Aquitas a tu hermano? Ah, ahora No, al ventilador Ah Pero bueno Que viene el doctor Otopus Bueno ¿Desde cuándo estás Spiderman? Por eso lo digo yo Disparad a ese cabrón Es un niño Pero no es un niño realmente Disparad al niño ¡Hostia! Me cago Recuerda que tenéis daño de ahí A cerca mía, eh O sea, hacéis más daño A cerca mía Ahí Bueno, cabrón No jodas Pero bueno Ay Hostia Me juro yo mismo Ya está Estábamos a puntito de matarlo Pero casi, eh Lo que pasa es que Ah, caíes muertos los dos Bueno, ya lo mato yo Sí No, hombre, no Suicídate que lo matemos juntos No me deja reviviros Pues sí Escúchame que no me deja reviviros, tío Porque está literalmente Encima Porque lo teníamos encima Lo he entendido Voy a cambiarme los amuletos Porque creo que los cambiamos Sí, efectivamente Los cambiamos la última vez No, coño Amuleto de sanador Eso es buenísimo Ven aquí, hijo de puta Que te reviento Hay que vérselo otra vez Todo Vamos a ver ¿Qué has hecho? Pero bueno Me ha matado de un golpe A prueba esquivada Es que estaba usando Esta para daros daño Me cago en tus tripas Cabrazo Pero bueno Que viene a por mí Entretenlo, entretenlo Hasta se nos está mirando muy mal Cúrate, Brian Cúrate Y así me curas a mí Estoy full vida Sí, sí, cura Pero yo no No Espera Es que te curo Me curo yo Me curo yo ¿Por qué aquel está tocho? ¡Uy! Madre de Dios Qué mochazos En la cabeza 1300 Me acaban de matar ¡No, no, no! ¿Qué va a hacer la turbo a mí, chavales? ¡No! No escope Pero bueno Por si acaso Métale la escopeta En la boca Ahí va, Dios Joder, revivirro Brian, de momento tú en el lore estás muerto ¡Una mariposa! ¡Una mariposa! ¡No! Por favor No puede ser una mariposa ¡Ah, que lo he hecho de verdad! ¡Pero qué bueno es! ¡Pero bueno! ¿Qué se ha hecho mariposa? No puede ser ¡Qué maravilla! No le hacemos daño, ¿eh? Tienes que dispararnos los agujeros Tampoco le hacemos mucho, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué he hecho? Cuidado con la peña ¿Veis algo? Sí, picho ¡Cabrón! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Dónde estás muerto? Por medio No lo sé Quiero ir al final del agujero, Ángel Vale, vamos, va Yo solo sé que estoy en la mismísima mierda ¡Ah, sí! ¡Hola, chicos! Salimos por ahí ¡Cuidado, cuidado los meteoritos! ¡Uy! ¡Te re igual! Vale, gracias Pero cómo se... O sea, que nos le hacemos daño ¿Has visto? Nos le hacemos daño Sí, a los agujeros Pega a los agujeros cuando dispara Llevamos 600, ¿eh? ¡Pero por allá, que no le... Que mira su barra de vida ¡Ahora, ahora, ahora! Ah, no, tampoco Por Dios Que no sea como el boss de... De Borderlands Pero que no le hacemos daño a este señor, amigos ¡Ay! ¡A los agujeros, corre! ¡Corre, Brian, corre! ¡Qué medio sin balas! Cuando esté cargando las bolas ¿Se le puede disparar? ¡Sí, sí, sí, sí! Pero que... ¿Veis su barra de vida, no? Que sí, que sí Es cuando esté cargando las bolas ¡Que no, que no baja! Que le quita yo mil y pico Ya, pero... Los números bien Pero veis su barra de vida Que no baja Yo le quito dos mil Y la barra sigue igual ¿La barra sigue igual? Bueno, igual toco buscar una guía, ¿no? Eh, ha bajado a Olga No sé por qué Sí, pero ha bajado O sea, ha bajado muy poco Igual tiene mucha vida Sí, hombre ¿Cómo vamos a matar esto? No se puede Tiene que haber algo más ¡Oh, no! ¡Corred todos! Tiene que haber algo más No le hacemos nada, eh Al agujero, Ángel ¡Hasta luego! Sí, pero que... Algo habrá que hacer aquí, eh Porque no le hacemos nada No puede ser Eh... Algo mal Algo está pasando Oye Y yo tengo una duda Búscala que ya No, 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 no Que me mate, pero... Guía no, guía no No, lo tenemos que sacar nosotros Tengo una idea ¿Qué idea? A ver Vosotros seguirme Ya, bueno No Había que intentarlo ¡Esperate, no le des! A ver si tengo algo Que haga más daño Pero si no es daño Es que... O sea, es una batalla puzzle Hay que hacer algo Algo hay que hacer Para hacerle daño No lo estamos haciendo bien O sea, a ver No es cuestión de daño Es cuestión de que... Vaya, espera Que he gastado mierda estas Descansad un momento Descansad O sea, es cuestión de averiguar Cómo se hace Tiene que haber alguna forma también Sí, eso te estoy diciendo Pues alguna manera Habrá de reventarlo Venga Gasta balas Pero cabrones Que no crucemos los fuegos No sé si no está disparado Al tío este Perdón, que he sido yo Que quiero gastar Esta munición primero Y así tengo la otra Para el otro Joder Joder Difícil de equipar, eh ¿Satástica? No, no, no Lo digo de verdad A ver, lo justo Vaya Tío, que me ha pegado con un hacha Cuidado con las hachas, eh Venga, Brian Que tú puedes Está en ello Está en ello Puede, puede, puede Ven aquí, cabrón Que te rajo Me cago en el vinten Lo he rajado Lo hemos conseguido Dice Ángel Cristo Vale ¿Y ahora qué? O sea ¿Qué haces? ¿Quién dispara? Yo ¿Cómo? ¿Por qué? ¿What? Pero si estamos viendo La cinemática ¿Briyan? Dime Que tiene hags No le hacemos daño Pero bueno Pero vaya andanada Tú Al cuerpo Pues el chaval Tampoco, eh José Me va a curar, eh Que ya voy, chorra Y si le meto A los meteoritos ¿Qué pasa? Que le hace más Mierda Ya voy, Brian Aguanta, primo Ah, que en este sitio Nos hacemos daño ¿Qué os has dicho Que no? Guay Y bastante severo, eh No Ya, bueno Creo que él tampoco viene Y que me está curando Ay, que no me queda Ah, sí que me queda Sí que me queda Ángel, que te curo No, es que canaliza O hace mierda Pero no le hacemos nada Sí que lo hacemos Lo que pasa es que le quitamos Muy poco No puede ser que el combate Sea tanta Quita de tanta vida O sea, es imposible Que se hace Va conmigo O sea, no tiene sentido No tiene lógica Adiós, José, más Adiós, José, más Venga, chicos Que os espero, cabrones No te cedes conmigo, eh No me mires así ¡Que os apunta! ¡Que os apunta! ¡Que os apunta! Adiós, José, más Es que No hay manera de O sea, si le das al chaval Tampoco pasa nada, eh O sea, al chaval Que está en el medio Si le das, tampoco pasa nada No pasa absolutamente nada Que estás solo, eh Ya, ya No sé Pero que no Oye, ¿hemos probado Disparar por la espalda? Sí, yo lo he probado Y ese es lo mismo ¿Nos ha metido una José Miami? Nos ha vestido Nos ha vestido Pero Tiene que haber una forma Ojalá hay que devolver Los meteoritos Chaka, puñalai, costado Topero de apendicitis Cuidao Se te olvida esquivar Un momentito Y se agabó ¡Ay, cabrón! ¡Ay! ¿Y ella qué pasa? Yo estoy seguro Que la respuesta Es muy evidente Pero no la vemos Que me quedo sin munición Pero usa el arma pequeña Usa la pistolilla Para contra este Que las uso todas ¿O cuál usas las todas? Que yo llevo una escopeta De mierda, Ángel Jolín Pues quizás deberías Haberte subido otro arma ¡Ah, mira! Ahora yo lo veo Ahora yo sí que me puedo mover Voy a dispararle ¿Pero para qué? Si es que no pasa nada Tiene que tener algo, primo Tiene que abrirse Eso para el niño O algo, ya verás Seguro que hay que llevar un montón O sea, el niño Está bastante encerrado No se mueve para nada No es que el niño No lo abra Ni nada de eso Vea, ahí está la espalda Para la espalda Hacer lo mismo Pero literalmente Lo mismo, ¿eh? Y las alas son iguales Tiene que ser otra cosa ¡Corre del hoyo! Y esto lo único que hace Es hacernos daño Esto no hace nada Joder, pero escúchame, ¿eh? Vale, ¡cuidado! ¿Cómo estás tú, Brian? Aquí al lado ¿No lo ves? Voy a estudiarle Brian 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 Mira una guía Ahí creo que ha habido Un momento en que se ha abierto Sí Ángel Es el terror A ver Lo que era abierto Ha sido el culo De las hostias que te voy a meter Ángel, revivime, cabrón Que no te va a revivir Que me revienta Vale, pues nada Hasta luego Voy a estudiarle A ver si saco algo en clave Ángel Creo que se hace el otro lado Pérate A ver si se abre Me ha aparecido antes que se abría Difícil es de esquivar Los meteoritos, ¿eh? Creo que... Hombre, cuando está reviviendo Alguien Sí Hay quien se cansa antes Pues nosotros Claramente Espérate, hombre Ya me matará Quiero estudiarle Pero Ángel Que no se abre Mira, ahí, ahí ¿No? No Claramente no Ahí no se queda como Que no ¿Y si me ha quedado? Y si me quedo aquí ¿Qué pasa? Que te mueres Que te mueres, Ángel Pues ya me muero Pero al menos lo vemos Sal, sal un momento Sal, sal un momento No, salgo Es que vuelve que matará A los bichos De esto Y ya le baja la vida Cuando sale, ¿sabes? No, no le baja Míralo a ver Míralo a ver Están saliendo bichos tochos, ¿eh? Sí, sí Oigo Pero bueno Y se marchó Pero puede ser eso, ¿eh? Vamos a quedarnos dentro Matando bichos Vale, pues espérate Déjame cambiar el arma Seguramente sea eso Bueno, yo creo que va a ser eso Matando bichos Hasta que aparezca Porque creo que ha salido uno Que era un boss Que hemos matado antes Esta es la mejor opción de aquí A lo mejor si matamos al boss Se le hace daño Entonces hay que hacer eso varias veces Eh, chatarra Va, Josema, hombre ¡Me cago! ¡No me quedo sin munición! ¡Me quedo sin munición! ¿Qué haces? ¿Qué haces quitándome vida, gilipo? ¿Qué haces sin querer, hombre? ¡No me quedo sin munición! ¡Me quedo sin munición! ¡Pero bueno! Me has quitado un cuarto de vida ¡¿Qué?! ¡Un cuarto de vida, Brian! ¡Un cuarto de vida! A G es súper difícil Esquivar la cortadora Sí, sí ¡No! ¡No te acerques! ¡No! Me estáis reventando ¡Pues no va! ¡Pues no le disparé de cerca! No estoy disparando de cerca Es que me ha traído Mariquita Me cago en Dios Si alguien tiene la amabilidad No, yo me estoy tragando la cinemática Yo también Pero claro Tío, tiene que haber alguna puta forma No me jodas Que sí Ahora matamos bichos de dentro No salgáis del círculo Vale Pues que el que tire El que tenga lo de... Te acaba de tirar No, no O sea, no para curar aquí, no Me refería adentro Pues nada, tío Lo esquivo y me da No, no lo has esquivado Alejaos de él Alejaos es más fácil Esquivar siempre a la derecha, eh Siempre hacia la derecha Vale Quedaos cerca de una puerta Por si recibís mucho daño Pero no salgáis de ahí Vosotros con una curación curáis a todos Estáos atentos de la vida para curarnos Vale Vale, ahí está el flechas, eh Que alguien cure Que alguien cure Que alguien cure Pero José Mati menos vida No, eh Esto no funciona así Aguantad un montón Un poco más Uy, que muy gente Me da ganas Aguantad un poco más Se le baja la vida No Pero bueno ¿Qué es eso de puño sangriento? Ah, estaba aquí dentro Chicos, dentro hay un bicho, eh Dentro aparece un bicho Tiene que ser Dentro aparece un bicho nuevo Dentro aparece un bicho Hay que matar al bicho de dentro No Por si no lo habéis visto, eh No gastéis balas con esta gente Que no funciona ¿Con quién? Con este tío Guardadlas para el interior Vale Vale ¿Alguien cura? Es mi último, eh Lo juro yo Aquí hay balas, eh Si os quedáis sin Es que no hay diferencia Entre gente y José Marí Pues joder Que me pase ese contigo Que pareces un puto monstruo Por lo que ya has puesto Me estoy llamando feo Mira, un arquero, eh Me he muerto ¿Dónde? Que alguien cure José Marí Porque hemos salido Porque cuando muere sales Escúchame, eh Me acaba Me he curado Pero, ah, claro La inmortalidad Pues ahí te va a salir Una vida que pone Regenerador Y a ese hay que matarlo No sé quién es Pero hay que matarlo A mí solo me aparece Puño sangriento feroz Ese, ese, ese Puño sangriento Hay que matar a puño sangriento Madre mía, chicos Esto no nos lo pasa Con nosotros, eh Que sí, que sí Hay que matar a puño sangriento Vale Lo que hay que hacer es No morir en la primera Claro Esquivarle, esquivamos Y ya está Espérate, no lo toques Da igual Ya, pues José Marí Me parece imposible Que te tengas que cambiar de cosas Cada vez que descansamos Era para que tú te pusieras El puto amuleto ¿Cuál? Yo no me pongo ese amuleto Pues entonces Sería conveniente En este combate Sí que es verdad Que cuanto más tengamos Mejor Pero bueno Que no, que no os he visto Cabrón ¿Y de dónde habéis aparecido? Cago en las tripas De Cristo Redentor Oye, que hago yo Pues morirte Es lo mejor Que puedes hacer Vas a estar malgastando Recursos Duntamente ¿Qué recursos? Balas Las balas se regeneran Cada turno Cada turno Te mueres tú solo Cabrón Chacho Que te lo he dicho Que no he visto Cabrón Aparecido los bichos Pero si cuando Hay que ir a poca vida Aparecen bichos Bueno Bueno, no Bueno, es por saberlo Yo no lo sabía Esperad 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 ¿Cómo? ¿Qué era? Amuleto Exacto Eh Ahí Vale Ah, va Ay, no Sí Sí, hombre ¿Qué? ¿Han ido a mí? Pero si estaba mirando a otro tío Bueno Oh, Dios mío Venga Venga, va Hay que reventar Al puño Ese de sangre Y luego A los otros Doce O trece Que vendrán después Y los que vengan Después de esos trece Porque a veis que os creéis Que va a haber solo un miniboss Dentro de No Ahora Un montonazo Me cago en Dios Ahí, dale Aguanta, aguanta Aguanta Huye, huye, huye Huye, huye Yo lo distraigo Lo distraigo Lo distraigo Aquí, aquí, aquí Os va Pero aléjate, cabrón Vale, vale, vale Venga, aguantando Me tengo que curar Ya lo tengo para curar a nadie más Marchando Curo ahí No, no O sea, no cures No cures Ya he curado Ya he curado Vale, arquero fuera Si nos ha juntado Podría dar, eh Asarnadora Eso era lo que estaba diciendo Para que lo tuvieras Asarnadora Yo sí que no me lo voy a poner Vale, ese no se puede matar Ese tiene mucha vida Ese no se puede matar, eh Infectado, ¿cómo? Que no Tiene un montón de vida Acentrados en el que llama El regenerador Ahí, al puño sangriento Pero bueno ¡Caídos! Ya veo ya que ellos Pero bueno Compañero Sí, estoy viendo Que es un poco Mucha gente ¿Qué viene? Madre mía Menudo viaje Te ha metido Pero no es este ¿Dónde está? ¿Quién es el grande? Es el que está conmigo No tengo Ah, ese vale Nada, me ha echado Me ha echado No se ha matado A ver, es demasiada gente Algún otro secreto Tiene que haber Que se nos escapa Es un montón De gente ahí metida ¿Eso es mi lengua? Ah, esto es mi lengua ¿El qué? No, que estoy atravesando Mi cráneo Ah, ya lo veo No, es tu ojo No Yo he visto tu ojo Vaya, lo has matado Por un casual No Se me ha acabado el tiempo Ahí adentro Se me ha acabado el tiempo Ahí adentro Por eso he salido ¿El tiempo de tu vida O el tiempo? Simplemente el tiempo se acaba Sí ¿En serio? ¿Cómo que el tiempo? El tiempo Estar adentro Se me había acabado Yo creo que aquí adentro No hay que hacer Pues es que afuera No se puede hacer Realmente nada ¿Y por qué no buscamos Una guía? Atácame de frente Cabrón De frente ¿Ya lo has mirado? Verás Espérate A ver Espérate Espérate Depende de lo que sea Te fusilamos aquí ¿O no? No, no Contesta Contesta Sí, sí No, no Efectivamente A ver Hay que pegarla Que sí No Hay que matar Un montón Hay que matar Bichos En el reino sombrío Pero cuando estemos Super mal Volvemos Y entonces Nuestras balas Harán daño Al bicho grande O sea Cada pequeño Cada bichito Que matemos En el reino sombrío Es un buff De daño Para el bicho grande Perdón No sé que no has entendido Esa frase Cada bichito Que matemos En el reino sombrío Mejorará nuestro daño Y podremos Reventar Al otro O sea Que tenemos Cuando nos mande Al reino de sombras Tenemos que matar Un montón de bichos Pero cuando veamos Que no podemos Y yo creo Que cuando salga El bicho del ojo ¿Vale? Cuando salga el bicho Con un palo gigante Nos largamos de ahí Y entonces Ya sí que si le disparamos Matamos gente Importante Recoged balas ¿Se ha quedado claro? Sí Es un combate largo ¿Eh? No, no, no Sí, sí Tiene Tiene toda la pinta O sea Este cabrón Hay que cargárselo Eso de primeras Sí Eso no tiene misterio Que me ha tomado cariño No Madre mía Pero vosotros A este le hacéis daño No Yo estaba literalmente Matando todos los monstruos ¿El qué ángel? A este No le hacéis nada Solo se lo hago yo Guau Estaba pensando Cuando dijiste Que al último boss No le harías nada Ni atacarías Y yo en plan No, por favor Sí, sí, no Al final lo haré Ya verás Vale, pues recorrer Ahorrad balas Ahorrad balas Recoge la munición del suelo Ahorrad balitas Si nos ponemos Si nos ponemos debajo Si nos ponemos debajo Los tres Acabamos Nos disparará abajo Vale, ahora Quedaos cerca de una puerta Y recordad Cuando aparezca el pavo del ojo Nos vamos de aquí Y recoged balas Recoged balas Importante O sea, es muy importante Pero Josema Si estoy matando a esto No me quites las balas Cabrón Pero es que yo No te estoy cogiendo nada Hacho de mierda Si literalmente Yo estoy buscando enemigos A los que matar ¡Ay, me he salido! Me curo Seguid vosotros Seguid matando bichos Sí que le hacemos daño Pero no mucho Brian Debería centrarte En un lado Y yo en el otro Juro, eh Vale, disparadle ahora A ver qué puntos le hacéis Vale, ahora ya no le hacéis nada, ¿no? Yo no le hago nada Vale, vale, vale No disparéis entonces ¿Tú estás seguro que eso es así? Sí Nos quedamos al lado de una puerta Mierda Mierda Yo creo que es muy importante Si vemos a alguien Disparar a uno No se lo quitemos Vámonos, vámonos Que sale el balístico, tú Sí, pero el balístico Lo podemos matar al primero, ¿eh? Podemos aguantar un poco más No, no podemos aguantar No podemos aguantar Hasta luego Hasta luego Aunque dice que le hago 6.000 No, no No le hacemos daño, ¿verdad? Porque tiene muchísima vida Ya, pero... Ahora, 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 ahora Me he quedado sin munición No Menos mal que puedo revivir Puedo revivir Mira quién viene ¿Quién viene? Sí, sí, chico Ah, han desaparecido Vale, ya no le disparéis Ya no le disparéis Es cuando el bufo Tenéis un bufo abajo De una calavera Sí, ya lo veo, ya lo veo Vale, o sea que hay que matar Venga, chicos Venga, coño Que podemos No ¿Quién me está disparando? Vale, nos vamos Nos vamos Nos vamos ¿Podemos aguantar un poco más? Eh, venga, va, sí Pero hasta que matemos al... Yo tengo área Tengo las dos áreas, ¿eh? Mira A ver si ya está Ah, el grande El grande Nos vamos 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 Hasta luego 10.000 10.000 por golpe Pero bueno Ponga ya Ay Cuando podáis Ah, esto lo tengo yo Para revivir Y aún tengo para revivir A la gente Ya, ya ¿Qué ha pasado? Que le he metido un cuanto Que si le metéis justo en el momento ¡Opa! ¡Miradlo! ¡Que se abrió! ¡Reventadle la cabeza! ¡Se ha cerrado! 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 Vale, vale, vale No disparéis No disparéis Curación Alguien Por favor Porque si no me he metido Que ir Voy, voy, voy Yo puedo meter en área Ah, vale Pues sí Haber metido área Sí, pero es que no me dejaba Necesito recargar, eh Recarga aquí En el centro Y curación La calavera Vale, ya está un La calavera ¿Qué significa segundos? Sí Más o menos Cuando tengáis Diez calaveras O así Os vais, eh Tengo cinco Pero porque no ve a nadie Eh, eh Curación, curación, curación Me tengo que ir Me tengo que ir Me tengo que ir Me voy, me voy, me voy Me voy Yo también me voy Hasta luego, cabrones Tenéis buffo de daño, eh Sí Y de curación voy Ya no sé No estás tú No Es todo vuestro, chicos Venga, chicos Cuando canalice, Brian Cuando canalice Ahora Ahora Vamos a reventar Ese cabrón Está, ya está Pum El último tiro Madre mía Buenísimo Alabada sea el arma Con madre mía Cómo odio las putas mariposas, eh Os lo juro Es que tenía que ser una mariposa, eh Por favor Que no venga una tercera O por favor Otra mariposa Ay, todo ha puesto Con toda la apuesta Ya está Ya se ha muerto Meter un tiro Por si acaso, eh Sí, sí Pero vamos Oye, y porque no le hemos Deshecho fire primero Y ya está Porque nos ha cogido la mano Es verdad Pues se la cortamos Podríamos haberse lo hecho Cuánto hemos echado de directo Al final Un ratillo, ¿no? 43 minutos Bien, bien Y no te han llamado Eh, no Es verdad Me tenían que llamar a y media No me han llamado Ja, ja Se olvidaron de mí Bueno, ¿y ahora qué? No, ahora Créditos ¿Quién se supone Que es este señor? Tú Tú Es un normal No me refiero O sea, yo no No me sale mi Mi skin, eh Ah A mí me sale la mía A mí me sale la mía ¿Quién tenía el mazo con calavera? Yo ¡Oh, porque lo he matao yo! Toma el dor, eh Pues realmente Entonces tú eres el único Que está con vida ¡Bum! Míralo Míralo A mí me sale el mío con la lanza ¿A ti qué te vas a ir? Claro, porque José Pero José está muerto No, no, pero José está muerto ¿Verdad? Oh, oh, oh ¡Qué pupita! Qué lastimica Tranquilo, José Va Literalmente esto estaba A unos kilómetros de la costa, eh O sea Podrías haber enviado un puto ejército A invadir la isla Y quemarlo todo Pero la raíz estaba consumiendo el mundo entero O sea Había que destruir el mundo O sea Había que destruirlo aquí Porque si no el mundo se iba a la mía Ya veo, ya Pero Bueno, ya lo podemos desinstalar Sí A ver Si te lo vuelves a pasar entero Vamos a ver todos los otros bosses Que no hemos visto ya antes Ya No No, no, no No vamos a tener ninguna run Pero en teoría Ahora si haces en New Game Plus Te salen todos los bosses Que no te han ido saliendo O sea Por ahí que dije Está el padre tótem Y un lobo Pues no saldría el lobo Ah Por eso La cosa es que hay como un montón de bosses Y tienes que pasártelo varias veces Para Para verlos todos Por ejemplo Ahora te he abogido Que en vez del dragón Te podía salir un Ent Que era un Un árbol gigante Va, un Ent Un Ent Enfrentamiento, eh ¿Dónde está? ¿Qué es? Está muerto No revivas No toques la piedra Y nos revive Ah, pero una última Nos vamos a matar una última vez, ¿no? Yo lo que digáis Venga, va Nos matamos y lo dejamos Podríamos haber quedado como buenos amigos, eh Perfectamente Pues sí En cuanto nos soltemos la piedra, eh Espérate Vale, venga, va No sé Ven, agarra Ven, Josema Ven, 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 ven Vamos a mejorar Venga, nos podemos mejorar una A ver si hay algo interesante La última mejora Porque este bicho a lo mejor nos ha dado para hacernos un arma guapa Una puta mierda Un arma guapa Hostia, ¿esto qué es? Hierro No hemos pillado ni uno solo de hierro templado, eh Claro, si nos hemos salido de aquí Ese nos da una mierda No da nada entonces el este? Hostia que no ¿Tú tienes de todo eso? Ah, vale Ahí es principal, eh ¿Cuál es? ¿El ojo de la tormenta? No, el... Ah, el repulsor Muy poco, muy poco preciso Distancia de dónde 8 metros Es una escopeta No puedo mejorar nada realmente ¿Eso qué hace? El repulsor es una escopeta Que... Dispara, dispara Destierra los enemigos durante 4 segundos Destierra enemigos Bueno, yo no sé Bueno Bueno va, estáis listos, ¿no? Espera Vamos a la piedra Que cargue la habilidad de esta Que conste que pase lo que pase He ganado O sea, el lore sobrevivió yo, eh Y yo también, cabrón Bueno Bueno, el lore de la cámara Que es el de Josema Eh... Pero Josema ha muerto Igual que ha salido tú Podría haber perdido Sí, sí, sí Excusa, Brian Excusas Pero bueno Pero bueno Pero bueno ¡Ay! ¡Eh, eh, 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 eh! No te regenera Si no nos ponemos todos las manos Tonto Cabrones Uy, qué tonto soy El bufo de daño Os lo doy a todos El sabe solo a mí ¡Uy! Que me desaparezco ¿Cómo que te desapareces? Que el repulsor ese me hace desaparecer A dos bandas Me he metido en medio Ay, que no me acordaba No, no, nada, que en físico Cosema Cúrate, cúrate, cúrate Ángel, ¿por quién apuestas? Yo por Brian, 100% Joder, las bombitas La verdad es que este arma Hace una puta mierda de daño Ay, ¿por qué no revive? ¿Por qué no revivo? Ah, sí que revive, sí ¿Qué se ha puesto ese arma? ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Vámonos de aquí! ¡Ay, está bebiendo de sus mierdecillas! Ni siquiera bebe de la... Ve Te zumba, Josema Pues claramente Joder ¡Y se recarga la munición! Pero ya no aprendiendo a usar objetos No usa un solo objeto En todo lo que vemos de campaña Qué asco No le voy a dar esa opción No hace t-back No me jodas Suicidate, ya está Bueno, pues vamos a cortarlo por aquí Corta el directo Bueno, pues Como digo siempre Espera, espera, que me suicidio Chao Dale, dale, que se suicide, hombre ¿Dónde va? Pero ¿Qué? No me voy a hacer más daño ¿Qué quieres? No, 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 no Corta junto antes de que muera Es que el bueno Es más grande Bueno, pues Como decimos siempre Chao Lo bueno No te veo Bueno, pues